Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante, presidente de la comisión. Aló, muchas gracias. Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, sobre este tema se ha debatido ya en varias ocasiones, no menos de seis, siete veces con esta. Es difícil seguir agregando nuevos conceptos, creo que las posiciones están bastante claras. Yo me voy a limitar en mi exposición a hablar algunos antecedentes específicos respecto a este tratado en particular y me voy a permitir caer en la tentación de hacer algunas consideraciones sobre algunos de los argumentos que se han presentado en esta sala en el día de hoy a propósito precisamente de las dudas o de las objeciones que tienen algunos asambleístas respecto a la conveniencia de denunciar los TBI, los tratados de protección de inversiones recíprocos. Solamente quiero referirme a este tratado, la denuncia estamos pidiendo que esta asamblea autorice. Este tratado fue firmado en el año mil novecientos noventa y cuatro como un convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y la República Francesa para la promoción y protección recíproca de inversiones. Esto fue ratificado el veintiuno de agosto del año mil novecientos noventa y cinco. Las fechas nos dan un cierto orientación política respecto a la época y el momento en que surgen estos tratados. Es, si ustedes recuerdan, la época del gobierno de Sixto Durán-Ballén, que personalmente considero uno de los gobiernos más problemáticos que este país ha tenido en el siglo veinte. Por muchas razones que no es del caso abundar aquí. En todo caso, tampoco me parece que está bien seguir dándole vueltas a eso, se ha hecho sobradamente. Pero obviamente este convenio forma parte de toda esa camada de convenios que se hicieron al calor de lo que en ese entonces se llamaba el consenso de Washington y que tenía una clara orientación ideológica. Muchas veces en esta asamblea se nos acusa a nosotros de estar promoviendo una concepción ideológica de la inversión internacional o de la economía política internacional y los críticos asumen la posición de los pragmáticos o de los realistas. Creo que nada más equivocado. Podemos tener diferencias ideológicas, pero es tan ideológica una posición como la otra. detrás del manto de pragmatismo que algunos quieren adoptar, sin duda alguna que se esconde una ideología, la ideología que entonces era dominante en la economía política internacional y ciertamente en las autoridades de nuestro país. Una ideología que creía que lo que hacía factible las inversiones extranjeras era el grado de sumisión que un país mostrara frente al capital internacional. Se ha mencionado también en este debate, lo han hecho algunos de los asambleístas opositores, las malas cifras que tenemos de inversión extranjera en el país. Quisiera llamar a vuestra reflexión el hecho de que esas malas cifras de inversión extranjera en este país se han hecho bajo la protección de estos tratados que estamos denunciando. Estos tratados que estamos denunciando han estado vigentes, han estado en vigor en todo el periodo en que nosotros hemos tenido que lamentar, suponiendo que tengamos que lamentar esa parsimonia de los inversionistas extranjeros, esa presunta falta de confianza de los inversores extranjeros. No es mucho lo que estamos perdiendo entonces, porque es claro que estos tratados no han tenido éxito en atraer la inversión extranjera al país. Estos tratados han sido precisamente ineptos, incapaces de proveer esas garantías que presuntamente son aquellas que hacen que países como Chile o Colombia tengan éxito en seducir al capitalista internacional. Si en el Ecuador no funcionan y si en Chile, ¿qué me lleva a pensar eso simplemente por lógica y por razón? Los tratados son bajo el mismo patrón, sin embargo el efecto es muy distinto en uno y otro país. La conclusión lógica y elemental que de aquí debe derivarse es que no son los tratados de protección de inversiones los que hacen la diferencia, son otros factores. La diferencia entre Chile y Ecuador no está en que Ecuador no tiene tratados de protección de inversiones y Chile si los tiene, o Colombia. La diferencia entre los dos países, hay que buscarla en otro lado. Y la economía política y el estudio de la economía internacional nos da pistas de qué es aquello que hace que un país sea atractivo para los inversionistas. Y ciertamente los TVIs juegan un papel absolutamente marginal, como la experiencia del propio país del Ecuador lo demuestra. Lo que hace la diferencia es la seriedad de sus instituciones, el nivel educacional de sus trabajadores, empleados técnicos y profesionales, la solidez del desarrollo de su clase política, la capacidad de la infraestructura de un país para ofrecer el soporte a la inversión. Eso está probado en la economía política, eso está probado en la experiencia de países que se han tenido éxito. ¿Qué es lo que hace a Chile atractivo? Su sistema educacional, su sistema judicial, su capacidad profesional, la seriedad de sus instituciones políticas y sociales. Eso hace que Chile sea un país atractivo, no que tenga TVIs. Eso es claro que hay países que con todos los TVIs del mundo, como el Ecuador, no atraen a la inversión extranjera. Pongámonos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, que es tener una educación de primera, tecnología, tener profesionales magníficos, trabajadores capaces, gente con salud, con capacidad para poder llevar adelante vidas productivas, una clase política seria, no me importa de qué ideología, pero seria. Unas instituciones que funcionen y sobre todo una justicia digna de tal nombre. Parte de la arquitectura institucional de la Constitución que no hemos podido, por razones que no es del caso abundar aquí, construir como deberíamos, la patacoja que a este país le está faltando para poder caminar. Es eso donde está radicado la capacidad de un país de ser atractivo para el inversionista y no en la capacidad que tenga para ponerse de rodillas con mayor flexibilidad. No son los países supinos ni arrodillados los atractivos. Esa es una vieja, mala, dependiente concepción de yanaconas internacionales. Nosotros creemos que son los países de pie, serios, bien educados, con buena salud, con buena infraestructura, con capacidad para absorber inversiones y hacer de ellas fructificar las que verdaderamente tienen esa posibilidad. Por lo tanto, no estamos perdiendo gran cosa. Creo que es un mal análisis, un análisis equivocado, el pensar que porque vamos a dejar de lado estos tratados hechos bajo condiciones ideológicas y de economía internacional diferentes a las que ahora rigen, que vamos a perder inversiones. Yo les puedo asegurar que no va a ocurrir tal cosa y que las vamos a tener cuando en este país tengamos las condiciones que hacen atractivos a Chile, en menor medida a Colombia y todavía en menor medida al Perú. Hay que pensar también el tamaño de esas economías, por cierto. La denuncia no es una violación del derecho, estimados colegas. La denuncia es un mecanismo propio del derecho internacional. No estamos rompiendo un tratado. Es exactamente lo mismo que si aquí propusieramos cambiar una ley, derogar una ley, modificar o reformar una ley. No es violar el Estado de Derecho, es parte del Estado de Derecho. La denuncia de los tratados está contemplada como parte del derecho internacional. Más allá de la incomodidad diplomática que podría surgir transitoriamente, no hay ninguna consecuencia violatoria en lo que estamos haciendo. Y por otra parte, ya nos ha pasado tantas veces que nos digan y nos profeticen que las consecuencias que caerán sobre nuestras cabezas serán dramáticas. El Olimpo nos fulminará con sus rayos porque hemos hecho tal o cual cosa dentro del ejercicio de nuestra potestad soberana de escoger nuestras políticas públicas y nuestras políticas internacionales. Recuerdo, por ejemplo, lo que se decía cuando íbamos a denunciar la parte ilegítima de la deuda externa. Es muy claro, se nos profetizó aquí y en todas partes que nos íbamos a ver sometidos a un bloqueo internacional, a una confiscación de nuestros activos, a un aislamiento internacional, a un verdadero digamos, ostracismo financiero. ¿Qué de eso ha ocurrido? ¿Qué no iban a negociar con nosotros los tenedores de la deuda? Pues negociaron y se fueron contentos porque lo que recibieron fue el valor real de sus préstamos, no el valor inflado, especulativo y ladrón que era el que se valoraba en las bolsas o en los otros espacios de la financia internacional. ¿Cuántas veces se nos dijo que las relaciones con Estados Unidos iban a ir al garete si nosotros no renovábamos el tratado que permitía el uso de la base de manta por parte de fuerzas estadounidenses? Todo tipo de agoreros temblaban ante la posibilidad de enemistarnos con el imperio. Les aseguro que nuestras relaciones con los Estados Unidos de América son normales y hasta satisfactorias porque la dignidad crea amistad y en eso concuerdo con las palabras de mi colega del asambleísta Velasco. No es de rodillas que se hace amigos, sino de pie y eso es algo que tenemos que meternos en esta cabeza de un país en el cual nos enseñaron y nos enseñan desde el colegio a que es la sumisión el camino para ser aceptados y queridos. Todo lo contrario. Eso es algo muy importante. Quiero, por lo tanto, habiendo cedido a la tentación de hacer estas consideraciones, insistir en que estas denuncias de los tratados no traen las consecuencias dramáticas que aquí han desfilado frente a nuestros ojos. Este convenio, al igual que los otros señalados anteriormente, contiene cláusulas contrarias a la Constitución. No es estable la denuncia parcial de los artículos inconstitucionales. Eso se ha dicho suficientemente. Este marco jurídico corresponde a un momento de nuestra historia que hemos superado y, por lo tanto, debemos dejar atrás este tipo de instrumentos jurídicos. No quiero decir que no tiene que haber una juridicidad que regule la inversión y proteja las partes. Pero este tipo realmente ya no lo necesitamos y podemos deshacernos de él. Quiero simplemente, bueno, si nos podemos ahorrar el debate, mejor creo que hemos debatido suficientemente. Si no hay otras intervenciones, que pasemos a la votación. Y agradezco mucho la paciencia de haberme escuchado. Muchísimas gracias, señora Presidenta, estimadas y estimados colegas.